Nos hemos propuesto este punto de encuentro, el Salmo 23, una poesía en el que David compara su experiencia con Dios, con la experiencia que él tuvo como pastor. Y en esa experiencia seguramente hubo momentos en el cual él, en el trabajo de trasladar al redil de un lugar hacia otro, tuvo que pasar por cañadones, por lugares oscuros, lugares que representaban un peligro para las ovejas, porque las ovejas podían llegar a extraviarse, podían llegar a caerse por algún despeñadero, y porque las ovejas estaban expuestas al ataque de animales salvajes. Entre las herramientas que David tenía para su oficio como pastor, estaba la vara. Mientras él caminaba entre las ovejas, él podía estirar su brazo y con la vara tocarle el hombro a las ovejas, para asegurarlas que él estaba en medio de ellas, que estaba presente, podía usar la vara para defenderlas, en el caso de que fueran atacadas, y llevaba también su callado, con el cual podía atrapar la pata de alguna oveja que hubiera quedado atascada en algún lugar para rescatarla. Basado en esa experiencia, David refleja acerca de su propio peregrinaje y nos comparte este texto. Y yo quisiera poner la mirada en esta primera palabra de este versículo, aunque. Quizás para entender más el sentido de esta frase, podemos apelar a otras traducciones. Por ejemplo, la nueva traducción viviente dice, Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. La traducción en lenguaje actual dice, Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Quizás percibas la dirección en la cual me estoy moviendo. David podría haber escrito en el espíritu que a veces nos acompaña en la iglesia en este tiempo, no temeré mal alguno, porque no voy a pasar por el valle de sombra de muerte. Pero David no dijo eso, porque la experiencia misma de la vida le había mostrado que hay tiempos de alegría, que hay tiempos de celebración, pero también la vida nos trae momentos de sufrimiento. Afirmar entonces que habrá tiempos en el cual vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte es alinearse con lo que la misma palabra nos enseña. De hecho es llamativo. El autor de Hebreos nos dice de Jesús que aunque era el Hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Una frase muy llamativa. Y el profeta Isaías, en esa gloriosa descripción que hace del Mesías, en Isaías 53 y 54, llama a Cristo varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y si él es un varón experimentado en sufrimiento, también sus discípulos, que no son más que su maestro, deberán ser varones experimentados en sufrimiento. Jesús no escondió de sus discípulos que en la vida iban a experimentar dificultades. De hecho, Jesús, poco tiempo antes de partir, le dijo a los discípulos Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Cuando vamos a la conversión de Pablo, descubrimos exactamente lo mismo. El Señor no escondió de Pablo el camino que le esperaba por delante. Estaba postrado, después de haber tenido su encuentro con Dios camino a Damasco. Y Dios mandó al profeta Ananías para hablarle con este mensaje. Ve, le dijo al profeta, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Esto es como que va en contra de todos nuestros instintos. No solamente no nos gusta mucho pensar en el sufrimiento, pero cuando nos acercamos a alguien para hablarles de Dios, intentamos esconder las dificultades y las complicaciones que pueden experimentar por el camino y solo hablar de los beneficios. Pero Pablo no solamente tuvo esta revelación, sino que la asumió. En Colosenses le escribe a la iglesia y le dice ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, en lo que sufro por ustedes. Y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor del cuerpo, que es la iglesia. En su primera carta, Pedro nos escribe a nosotros y nos dice puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les estuviera aconteciendo cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Tenemos que alinearnos necesariamente con la convicción de Job. Cuando su esposa lo instó a maldecir a Dios por la calamidad que había venido sobre la vida de ellos, Job respondió Has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Y nos dice el comentarista En todo esto, Job no pecó con sus labios. Es así. En la vida tenemos experiencias de victoria, tenemos experiencias de alegría, también tenemos experiencias de tristeza, de quebranto, de agonía. Es parte de nuestra condición de seres humanos. Si Dios entonces no promete quitar de nuestras vidas las pruebas, no sacarnos del valle de sombra de muerte, ¿qué es lo que nos ofrece? La respuesta está acá en el mismo salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando leo esa frase, se me viene a la mente la imagen de una mamá, un papá, consolando a su hijo. Quizás se le perdió un juguete, quizás se golpeó, quizás sufrió alguna injusticia en el colegio, o tuvo una pesadilla, y la mamá o el papá lo toman en brazos y lo consuelan. No son tanto las palabras de la madre o del padre lo que le comunican consuelo, sino más bien estar rodeados de los brazos tiernos de esa madre, de ese padre, y sentir el calor, sentir la cercanía de su afecto, sentir su presencia en ese momento de angustia. Eso es lo que había experimentado David y por eso él anima a comparar su vida con lo mismo que él hacía con sus ovejas. En el Salmo 138 David describe muy gráficamente esta presencia, este consuelo que Dios le había dado. El día que clamé, dice, me respondiste, mucho valor infundiste a mi alma. Aunque yo camine en medio de la angustia, tú me preservarás la vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es así, amado. El Señor, a través del Salmo, nos habla a nosotros como le habló a cantidad de figuras en la palabra. En medio de pruebas, en medio de desafíos, en medio de dificultades, el Señor nos dice, no temas. Yo estaré contigo. Dios te bendiga.